Curvy Silhouette, Fajas Colombianas, Reductivas, Modeladoras, Postparto, Postquirúrgicas y Deportivas. También contamos con gel reductivo, promoción del 20% al 35% todo el mes. Somos distribuidor autorizado, ventas, mayoreo, menudeo y catálogo. Avenida López Mateo Sur, número 50452, Colonia La Calma, Zapopan, Jalisco. Llámenos al 3331-699887 o al 3314-450261 o en Facebook Curvy Silhouette. Cambia tu figura ahora mismo.